Continuamos amigos y amigas, hoy conversando sobre un tema de interés, un tema que está sobre el tapete, no sólo hoy en día en nuestro país, sino en general, a lo largo de la historia siempre ha habido como bandos y ya nos explicaba hace un rato el profesor Luis Vivanco, por ejemplo, la idea de cómo nació la derecha y la izquierda y siempre nos hemos pensado, bueno, ¿por qué una persona de derecha, un derechista o una persona de izquierda, un izquierdista? ¿Dónde viene esa idea? Bueno, está relacionado con el lado derecho y con el lado izquierdo. Vamos a seguir avanzando en este tema de hoy, el conservadurismo, Gabriel. Sí, tú sabes Alex, a mí esas etiquetas de izquierda y derecha, si bien ya el profesor aquí Vivanco nos aclaró de dónde vienen, de la Asamblea General de la Revolución Francesa, a mí esas etiquetas no me parecen muy esclarecedoras, porque por ejemplo, la izquierda hoy en el siglo XXI tiende más hacia el socialismo y la derecha se puede aglutinar tanto a conservadores como a liberales, es decir, mucha gente que se hace llamar liberal son etiquetados de derecha. En Venezuela, por ejemplo, Carlos Rangel, un famoso libro que escribió él, del buen salvaje al buen revolucionario, que es realmente un libro que promueve el liberalismo, es etiquetado automáticamente de derecha. Entonces, yo realmente aquí veo una gran confusión, no sé si ustedes la comparten, pero yo por lo menos sí la tengo, de qué distingue al conservadurismo del liberalismo, porque por ejemplo, el sociólogo francés Jean-François Rebel, que tuvo mucho interés en temas latinoamericanos, él decía, bueno, lo que en Europa se llama liberal, en Norteamérica suele llamarse más bien un conservador. Y te pongo un ejemplo de un pensador emblemático, Adam Smith. Adam Smith proponía la idea, contraria al socialismo, de que los precios deben regularse por el mercado y de que el Estado realmente no debe estar interviniendo a fijar salarios, sino que la misma dinámica del mercado por la ley de la oferta y la demanda es la que debe determinar cuánto vale una mercancía. Bueno, Adam Smith en los libros de filosofía es considerado uno de los padres del liberalismo. Pero si vamos a Estados Unidos, Canadá, inclusive la misma Latinoamérica, más bien se le suele etiquetar de conservador. Entonces, yo aquí tengo una tremenda confusión. ¿Cómo no la puede aclarar, profesor? Bueno, en realidad en los libros, inclusive en los libros editados en Estados Unidos desde hace décadas y todavía hoy, Adam Smith es conceptuado como el padre del liberalismo, del liberalismo económico sobre todo. Sí, pero en Estados Unidos el Partido Republicano, que es el que promueve, por ejemplo, la idea de que el Estado no intervenga, suele considerarse un partido conservador, a pesar de que instrumenta muchos de los principios económicos de Smith. Esos términos se deslizan mucho, se deslizan mucho. Yo una vez en una clase decía que si entra en una fiesta una muchacha en bikini, ¿no? Y una muchacha muy bonita, podría ser etiquetada de radical o muy liberal. Pero si todo el resto de la gente está en traje de Adam, ella sería conservadora, ¿no? Es decir, todo depende también del contexto. El liberalismo nace de una tendencia política y nace en Inglaterra un siglo antes de la Revolución Francesa. Un siglo y un año, o sea, en 1688 se da lo que llaman la Revolución Liberal y es que un grupo de nobles, ante un rey Carlos Carlos II, va y le ponen una ley, o sea, como dirían aquí en criollo, le ponen un parado al rey que quería ser un rey como el resto de Europa, como Luis XIV, absolutista. Y no pudo serlo, o sea, le pararon el trote allí. ¿Por qué? Porque le impusieron la obediencia a la Constitución. Entonces, ¿qué sostiene el liberalismo? A diferencia del conservadurismo, que dice que la sociedad tiene que tener un control y que habla de una cosa que a mí no me parece allí que es vigente, que es la búsqueda del líder y el liderazgo. Y eso lo vamos a hablar después, pero si nos da tiempo. Pero entonces, a diferencia de eso, los liberales imponen frenos al poder. Y eso es lo que caracteriza al liberalismo, imponer frenos al poder del Estado. Y así como hay frenos políticos, también impedir que el Estado tome riendas o intervenga en la economía. La economía debe ser libre. El conservadurismo en ese aspecto es, digamos, intervencionista, ¿no? Hasta cierto punto llamaríamos intervencionista. Entonces, ¿sería errado en Venezuela ya etiquetar de conservador a un grupo político que promueva la libre empresa? Sí, sí, podría ser errado. Lo que pasa es que los términos también se desquician, ¿no? Se desquician. Cuando a un enemigo político lo calificamos, por ejemplo, de comunista y rojo y socialista, izquierdista, terrorista. Son demasiadas cosas distintas, pero lo queremos llamar todo igual, ¿no? Borges hablaba de eso, de una señora, una abuela de un prócer que decía, para ella los términos protestante, mazón, judío, liberal, esquimonista, significaban todo lo mismo y no significaban nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para nosotros, ¿quiénes eran los conservadores, por ejemplo, en Latinoamérica? Fue una etiqueta que nadie se arrogó. En Venezuela, por ejemplo, voy a empezar un poquito con lo de Venezuela. Cuando se empieza a hablar de conservadores, son los que se llamaban asismos liberales quienes motejan a otros conservadores. ¿Y a quiénes? A Paes y al grupo que gobernaba con Paes. Sublet y toda esta serie de personajes, ¿no? ¿Y quiénes son los que se llaman conservadores? Antonio Lecadio Guzmán, Los Monagas, etcétera. Pero en realidad no había mucha profundidad doctrinal o ideológica, como diríamos también en esos dos polos. Paes no fue un hombre netamente conservador, tenía muchas medidas liberales, pero sí mantenía un rígido control, que era más personal, más paesista que conservador. Y Los Monagas, desde luego, no fueron ningunos liberales. Fueron hombres todavía mucho más intervencionistas y mucho más conservadores que el mismo Paes. Y Ezequiel Zamora, que tengo entendido que es uno de los grandes promotores del liberalismo en Venezuela, ¿merece esa etiqueta liberal o no? En un aspecto, sí. En el aspecto de promover la, vamos a decir, la abolición del caudillismo en el manejo de la economía en Venezuela. Pero en realidad eso se convirtió en un traspase de un caudillismo a otro caudillismo. Porque el problema del siglo XIX es que una élite es cambiada generalmente por los usos de una nueva élite. No hay verdaderamente un cambio de un estado profundo de estructura, unas leyes que funcionan, un estado que funciona. Eso viene apareciendo en realidad con Guzmán Blanco, en parte. Y se va a conservar todavía hasta fines del siglo XIX, pero ya con los caudillos andinos eso da el traste. Aunque es interesante tener en cuenta que, en cierto modo, el gobierno gómezista fue muy conservador en esto. Gómez podía haber sido, como tirano que era, como dictador, arrogarse el poder sin ningún miramiento legal, jurídico, constitucional. Pero, sin embargo, siempre hacía que el Congreso sancionara de una manera muy racional y muy estudiada la constitución para poderlo prolongar en el poder. Es decir, había un escrúpulo de que eso no se podía hacer así arbitrariamente. Había que hacerlo legalmente. Y la gente se pasaba, sabemos eso, se pasaban estudiando días y meses cómo hacer para que este hombre pudiera seguir en el poder, cambiar la constitución, cambiar las leyes, hacer todo eso. Hacer un tinglado legal. Y eso en Venezuela ha sido una característica, esa especie de respeto supersticioso por lo legal, ¿no? Desde la época de la independencia. Si lo logró arreglar en las leyes y en la constitución, vale, bienvenido sea. Lógicamente, lo hago legal. Lamentablemente, sí. Claro, pero que sea legal no es garantía de que sea bueno, porque Hitler hizo muchas cosas legales. Exactamente. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo. Sí, luego va a haber el tema, y lo podemos dejar para la siguiente parte, y ya entrando en el contexto venezolano y latinoamericano, el tema entre una orientación ideológica y luego lo que hago finalmente en la práctica. Hace poco escuchamos al propio presidente de la república refiriéndose a los revolucionarios venezolanos y decía que muchos revolucionarios venezolanos que se llamaban socialistas no tenían una práctica socialista. Igual en el mundo del conservadurismo hay una idea, una orientación, pero luego al final lo que se termina haciendo son otras prácticas probablemente muy relacionadas con el personalismo y con los intereses de cada cual. Hacemos esta pausa. Les recordamos que estamos Gabriel Andrade y quien les habla, Alexander Hernández, conversando con el profesor Luis Vivanco.